¡Vamos a ir a ver! ¡Vamos a ir a ver! ¡Vamos a ir a la base! ¡Eso! ¡Ravita y su siena! ¡Ravita y su siena! ¡Vamos a ir a la mejor! ¡Señor! ¡Va a todos ser! ¡Señor que caen juntos por favor! ¡Vengan por acá que a mí nos está en este lado! ¡Vengan para este lado! ¡Pero que me cubren un poco por favor! ¡Si la gente nos fuera acompañando los todos! ¡Si fuera muy amable! ¡Aquí llegamos por primera vez a Lima! ¡Vamos a ir a la mano! ¡Estamos en los datos! ¡Cantamos todos juntos a irnos nacionales! ¡De Ataluz! ¡Siento que no puedo vivir sin ti! ¡Vamos a ir a la base! ¡Dice! ¡Siento que no puedo vivir sin ti! ¡Acuérdate! ¡Siento que no puedo vivir sin ti! ¡No puedo vivir sin ti! ¿Y cómo dicen? ¡No puedo vivir sin ti! ¡Sí, te drinking! ¡Manditos veces no estoy! ¡Gracias chapter 5! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Manditos veces no duérgicos! ¡Y cómo dicen? ¡No puedo vivir sin ti! ¡Siento! ¡Siento que no puedo vivir sin ti! ¡No puedo vivir sin ti! ¡No puede vivir sin ti! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Si está aquí hasta aquí! ¡Acuérdate! Y hoy, el Perú nuevamente se pone la camiseta en este revés de la obra musical. Gracias, Capito, para Javier Alta Producciones. Gracias, también Román, a esa gente maravillosa. Para aún estimular nuestra nominadora. Más fuerte. Me he buscado una razón para ir a ti. Me he buscado una razón para ir a ti. Y no puedo, porque a la tonta mi mente viene a mi dos bellos momentosos. Que me hacía llorar y sentir en mi soledad, que no va a importar. Sin ti, tu partida viene a mi me estés con estos tristes momentosos. Y voy a estar con lo que has puesto, me he bajado un poquito a poco. Y las chicas a la respuesta. Siento que no puedo creerlo. Y las chicas. Siento que no puedo creerlo. Siento que no puedo creerlo. Siento que no puedo creerlo. Y las chicas. Que me he buscado una razón para ir a ti. Me he buscado un zeigt a mi corazón para ir a ti. Y me he buscado un춰 y me trauma her ! Mariano de ellos movernos! Seguro, se fue ardida en tu monstruo ¡Jujo y si tu partida viene a mi mente! Con esos primer momentos ¡Suscríbete a mi corazón! Siento que no puedo vivir más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!